Y ya coloqué la mecha que viene de colorada, la sacé en zig-zag y lo que estoy haciendo que hay una cintia cerca es que dentro de la misma división en zig-zag hago el tejido y saco lo que va a venir en Baby Low Lice. Luego dentro de la misma división del tejido coloco la peineta sobre cuero cabelludo y hago el zig-zag nuevamente que el zig-zag es lo que va a venir en la técnica de balayage, ok? Siempre en la parte de adelante el balayage va a trabajar a cero grados, es decir, primero coloco el papel de esta manera y luego hago la aplicación de la decoloración, pero la aplicación así la estoy haciendo a cero grados siempre la sigo haciendo de abajo hacia arriba para que se levanten los cabellitos y quede como un encrepado completamente natural. Si ustedes pueden ver el blitz que estoy trabajando es el blitz blanco con aceite de argán y 40 volúmenes y le colocamos también TechniPlex paso número 1. ¿Por qué estoy trabajando 40 volúmenes con TechniPlex paso número 1 y blitz blanco con aceite de argán? Porque estoy trabajando el cabello completamente procesado ya con decoloración y la idea es no maltratar el cabello sino dejarlo un cabello completamente sano. Ok chicos, miren aquí hago nuevamente el proceso. Si quieren ver este video completo pueden ir a YouTube, allí lo tengo. Así que nos hablamos, chao chao. Ok chicos, miren, después de la decoloración que se le hizo a ella, miren como el cabello queda fuerte estamos solamente en el lavacabezas, no se revienta, se hizo con 40 volúmenes el blitz que utilizamos fue el blitz blanco y voy a tomar diferentes cabellos en diferentes zonas fue el blitz blanco con 40 volúmenes y TechniPlex miren como el cabello queda resistente, no se daña. ¿Por qué? Por el TechniPlex. TechniPlex paso número 1. Ahora voy a sacar otro por acá, vamos a sacar otro de por acá. Miren, el cabello completamente resistente, le estoy haciendo duro, no se rompe. ¿Por qué? Y miren la decoloración como quedó de blanca. Ok, cabello resistente, duro y ahorita le vamos a aplicar el toner. El toner ya lo tenemos mezclado y vamos a crear ese rubio más platinado que ella quiere. Así que más adelante les voy a mostrar el resto del video para que lo puedan ver ya finalizado. Chao, chao. Ok chicos, aquí tenemos ya el resultado final de la modelo que hicimos el día de hoy de Balayage. Como ustedes pueden ver, la difuminación del cabello es espectacular, con movimiento, con mucha sedosidad, que es lo más importante. Miren el cabello. Claro está que como ya lo expliqué yo a nuestra clienta modelo, que ella de hoy en adelante tiene que utilizar nuestra línea de Lease Control con el maintainer, que es el paso o el state número 3 de la línea de TechniPlex. Como ustedes pueden ver, fue un cabello que se trabajó, se le hizo alto proceso de decoloración y luego lo que hicimos fue que colocamos el cabello un rato sobre el secador, vaporizador, para no maltratarlo con el calor del secador y el cepillo, sino que para que estuviera más o menos un 50% seco y luego se moldeó el cabello. Lo que ella tiene que hacer de hoy en adelante es tratar de hacerse gloss. Muy importante que nuestros clientes se hagan gloss en este proceso de trabajos cada 15 días. Esto le va a garantizar a tu cliente a que siempre se le mantenga el tono deseado del cliente y que no se oxide. Yo le formule a ella un toner o un gloss nuevo porque la idea de ella es que se le vaya viendo mucho más wiper. Entonces hoy en día quedó wiper beige, pero ella lo quiere más adelante mucho más wiper. Entonces para no maltratar el cabello no hay necesidad de hacer una decoloración hasta que el cabello se desintegre. Pero lo más importante es los productos que utilizamos hoy que fue TechniPlex, SOS, nuestro bleach con aceite de argan y luego nuestros tintes de Technitone para dar estas tonalidades. Así que gracias a Karina por su asistencia a nuestra técnica de San Antonio, gracias a Kelly nuestra vendedora, gracias a nuestra modela y a nuestros clientes que estuvieron aquí pendientes el día de hoy. Nos hablamos, chao chao. Gracias. 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 Gracias.